A ver los niños, si se pueden retirar poquito, un poquito más atrás. Un regalo de sorpresa. Porque es una sorpresa este regalo. A ver si estamos listos. Ay, viene un regalo. No voltees, no voltees, no voltees. A ver si le tapan los ojos, véndenle los ojos. Un regalote, un regalote. A ver chiquitines, háganse un poquito más para atrás porque hasta se pueden asustar con este regalo. Aguas, 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 aguas. Faltaba un mega regalo, miren. Ahí viene el regalote que viene allá. A ver. Ahí viene el regalo, miren, ahí viene el regalo, eh. A ver, que no vea, que no vea la quinceañera. La perdón de los ojos a la quinceañera. Faltaba un regalo y ya lo traen. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Un refri, no. Ahí viene, ahí viene. Y toda la gente por acá, miren, acá está la gente. Los tíos. Ni se vaya a sobrar. Como que está orneando para allá. Ahí está el regalo de sorpresa. Es una sorpresa. Ya no lo sabrá, ya no lo sabrá. Ya no lo sabrá, espérense. Yo le voy a decir cuándo. A ver, aquí tiene la miren. Háganse poquito más para atrás. Vamos a ver qué contiene ese bonito regalo. Un regalo sorpresa. Está bien desesperada la quinceañera. Ahí está el regalo de sorpresa. Porque ¿qué es que usted? Este es un mega regaladón. ¿Qué será? ¿Qué será? No lo sabrá. No abra los ojos. Yo le voy a decir cuándo. Hasta yo me estoy comiendo las doñas. ¿Qué que sé? Yo ya no tengo ya. A ver, háganos una seña. ¿Es la camioneta? No, no es la camioneta. Con mucho cuidado, chiquitines. No, es un refri de estufa, no. A ver, ahí viene llegando. Refri de estufa. Ahí va, ahí va. Se lucieron las madrinas. Vaya que sí. A ver, a ver. Solicitamos el apoyo de los caballeros. Porque se... Ahí va, ya venga, 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 vamos. A ver. A ver, a ver, a ver que novia todavía. A ver, que... Guadalupe todavía no va a dar los ojos. Permítame. Ahí, ahí, ahí. Ya, párate, párate. Ahora sí. Ah, miren nomás. Ah, la una, la dos, la tres. Ni una diga nada. Vamos. Eh, bravo. Es todo, donero. Ahora sí, su guardarropa ahí, para que se vea. Para que se pinte. 15 años. Como alasumpe. Bravo, bravo. Claro que sí. Bueno, pues mire. Mire, ustedes se lucieron.